Actualmente dentro de las funciones y actividades de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales se han realizado dos convenios, uno de ellos es el convenio firmado con la Universidad de Sao Paulo y el convenio con la Universidad Federal de Río de Janeiro que ha sido firmado esta semana. Ambos convenios permiten la participación mediante el intercambio de docentes investigadores, estudiantes de pregrado, estudiantes de postgrado y de personal técnico administrativo de nuestra universidad. Entonces todos quedan invitados a mostrar su interés para acercarse a estos beneficios que conjuntamente la ONJ con estas dos universidades han logrado a través de la firma de convenios. Aquel docente, estudiante, personal administrativo que desee ser parte de estos intercambios que ofrecen estas dos universidades pueden contactarse con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales a través del correo institucional o visitando en la página web de la Universidad Nacional de Jaén. ¡Gracias!